El observatorio del clima, gracias a Fenómeno el Niño. Más informados, más seguros. Es una campaña de RPP con el... Hola amigos, muy buenas noches. Soy Patricio Valderrama, este es el observatorio del clima en las noticias. Y como siempre, comenzamos viendo cómo está el panorama de lluvias a nivel nacional en la imagen de satélite. Y comenzamos, como siempre, con el norte del Perú. Algo de lluvias intensas con tormentas eléctricas, pero muy al norte de la región Loreto. No tenemos muchas ciudades pobladas por ahí. Eso sí, veamos, Tumbes y Piura están con lluvias en este momento, inclusive con tormentas eléctricas. Ya son varias jornadas, principalmente para la ciudad de Tumbes, que está con lluvias y tormentas eléctricas. Algo de lluvia ya pasajera, ya pasó al sur de la ciudad de Piura. Se tuvieron rayos, se tuvieron truenos, pero ya está pasando. No ha sido una lluvia importante, más bien ligera. Sin muchas novedades en la región Amazonas, sin muchas novedades en la región Cajamarca. Tuvimos una precipitación importante sobre la ciudad hace media hora, pero ya pasó la región San Martín, más bien casi despejada. Vamos a ver el centro del país y cómo se puede ver, bastante tranquilo. Ancash, Juan, Ucopasco, Lima, Junín y Ucayali con lluvias que ya pasaron. Son lluvias que pasaron como hace 20 minutos y no tenemos más en el panorama seco para esta noche en el centro del país. Vamos a ver el sur del Perú. Eso sí, Puno tuvo una importante temporada de lluvias para hoy en la tarde. Igual el sur de Cusco entre Arequipa y la región Apurímac, la zona costera de Arequipa, Moquegua y Tacna sin lluvias. Tenemos una tarde realmente tranquila de lluvias en lo que respecta al panorama nacional. La dirección de los vientos continúa de la Amazonía hacia la costa y ya no se puede ver mucho el efecto del anticiclón del Pacífico en el mar, por lo que se puede decir que el verano está bien empezado tal como podemos ver en el calendario. Ahora sí, vamos a ver el pronóstico de las principales playas de Lima para el fin de semana. Acompáñenme. Ok, estamos ahí en el pronóstico y vamos a comenzar con la playa de Chancay. Ahí lo pueden ver. A ver, pongan la pantalla completa para que vean qué bonito está el diseño para empezar. Y miren ustedes, Chancay al norte de Lima, una mínima de 21, una máxima de 25. Cielo despejado y importante este dato, las olas, olas de 1.5 metros de altura y un periodo de cada 12 segundos. Eso quiere decir que viene una ola de esa altura cada ese periodo de tiempo. Este 1.5 es más bien un mar entre moderado a calmado, muy bueno para bañarse. Vamos con la siguiente. Estamos con el distrito de Ancón, el balneario de Ancón. Una mínima de 21, una máxima de 24. Cielo soleado para el fin de semana al norte de Lima. Olas de 1.4 metros con un periodo también de 12 segundos. Buen mar para meterse a nadar mañana en Ancón. Vamos con la siguiente de Bahía Blanca. ¿Cómo está en Bahía Blanca? Mínima de 21, máxima de 24, también despejado. Olas más pequeñas, 1.3 metros y un periodo cada 13 segundos. Así es que aprovechar el verano en el norte de Lima. Tenemos muy buenas playas. Vamos ahora con el Lima centro, digamos, el centro de Lima con el distrito de Magdalena y las playas que hay en Magdalena. Por supuesto, cielo nublado por la mañana, algo de sol a partir del mediodía, pero no esperen gran cosa para la mañana. 21 grados como mínima, una máxima de 24 y olas de 1.5 metros con un periodo de 11 segundos. Hay que tener precaución porque el periodo, mientras sea más corto, las olas comienzan a venir cada vez más seguido. Y ahí, principalmente para los más pequeños que no saben nadar, podemos tener un par de sustos. Vamos con la siguiente. Con Miraflores, vamos con las playas de Miraflores en la Costa Verde, una mínima de 21, una máxima de 24. Cielo también nublado por la mañana. Aquí las olas están un poquito más grandes, 1.6 metros con un periodo de 11 segundos. Hay que estar atentos, pero igual a partir del mediodía, algo de brillo solar se puede disfrutar el verano. Vamos con la siguiente. Con la playa de Agua Dulce, mínima de 20, máxima de 23. Cielo igual nublado por la mañana, olas igual más o menos grandes, 1.6 metros con un periodo de 11 segundos. Hay que tomar precauciones ahí, pero igual se puede entrar a nadar al mar. Vamos ahora con las playas que están al sur de Lima. Comenzamos con la playa de Pulpos, una mínima de 20, una máxima de 23, también nublado. Y acá sí comenzamos a tener el mar un poquito más picado. Olas de 1.7 metros con un periodo de cada 10 segundos. Así es que aquí hay que tener mucha atención a la bandera que va a haber en la playa. Si es que se autoriza o no la entrada de bañistas al mar, hay que tomar precaución al sur de Lima. Vamos con la siguiente playa. San Bartolo, ahí tenemos el balneario de San Bartolo, mínima de 20, máxima de 24, igual nublado por la mañana. Y las olas ya conocidas en San Bartolo, 1.7 metros con un periodo de 10 segundos. Precaución en San Bartolo, pero sin embargo, muy buenas olas para los que quieren aprender o practicar el deporte de tabla. Vamos con la última playa que tenemos, la playa de Totoritas, una mínima de 21, una máxima de 24, también cielo nublado. Y las olas un poquito picadas, 1.6 metros cada 10 segundos de periodo. Siempre hay que recordar que estos pronósticos pueden cambiar a lo largo del fin de semana, pero este es más o menos un buen consolidado. Por favor, si es que vas a la playa, estate muy atento a las banderas, la Capitanía de Puertos, las autoridades. Los salvavidas ponen una bandera. Si es que hay bandera de color rojo, no se puede entrar al mar. No arriesgues tu vida. Uso mucho protector solar. Que tengan un muy buen fin de semana y se quedan con Maritza. Gracias.